Bueno, miren, la verdad es que como no podemos hacer noticia en nada los cordobeses últimamente con todos los desastres naturales que hay en el mundo, Japón quedó abajo, el volcán les explotó a los chilenos, toda la historia nosotros queríamos hacer noticia y no sé si lo inventamos o no, pero hubo un sismo. Quiero decirles que hubo un sismo, sí señores, 4.2 grados en la escala de este tipo que no conozco, pero que nadie se pone muy bien de acuerdo porque si 10 es la destrucción total y los chilenos tuvieron 9.8 y siguen ahí, evidentemente la escala está hecha para la mierda. Discúlpenme porque debería haber, claro, es muy finito, esos dos graditos, bueno, 4.2, el epicentro tuvo lugar en Cruz del Eje, muchos habitantes de ese lugar estaban muy contentos porque parece que por primera vez Cruz del Eje tuvo onda, se movió así que estuvo buenísimo. Fue cortito, eso sí, fue cortito, fue cortito como paté de chancho, pero quisiera hablar un poquito de los fenómenos naturales y que los podamos desmitificar juntos a esta hora donde ya la gente ya está aflojando, así está tirada, viste, en la cama. Hablemos un poquito de los fenómenos naturales. Por ejemplo, hay una cosa que quiero empezar a charlar con alguna gente en la televisión que es esto de apenas hay un fenómeno natural tipo un sismo, la gente se ve obligada a llamar a sus amigos, no sé por qué ni para qué. Viste, te llaman y te dicen, ¿sentiste, boludo? ¡Uy! No sabés cómo se movía la lámpara de casa. La cosa es loco. De lo cual yo deduzco que los científicos no usan sismógrafos, en realidad usan lamparitas. Después se fijan en el sismógrafo por la duda, porque la verdad que parece que todo el testigo es cómo se movía la lamparita. La lámpara de lava, debe ser. Y aparte, ¿para qué te llama el tipo? Suponete que vos estabas durmiendo y no te habías enterado, el tipo te está contando que se mueve la Tierra, que encima gira a una velocidad increíble, porque vamos, no sabés si sabés, ¿no? Sí, sí, sí. A una vuelta por día va esto, es terrible, ¿no? No sabés cómo vamos. Entonces yo también quisiera desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, me decían mi abuelo y mi viejo, supongo que a ustedes también le cagaron bastante la niñez con eso. ¡Pónganse abajo del marco de las puertas! ¡El marco, claro! Pero la gente no vive más en casa, señor. Vive en edificios. Si se viene todo el edificio a Trulli, ¿cuál es la puta gracia de que queden parados los marcos? ¿A quién le puede pasar que quede el marco solo? Usted paró en un séptimo piso, se desplomó el edificio y usted quedó en el piso 15, paradito abajo el marco. Vamos, te venís a Trulli. Y por último, esto de salga a la calle, busque a la calle. No, mire, la verdad, yo prefiero morir aplastado antes de salir con un boxer deshilachado. O una remerita toda con osito, como me pasó a mí en la falda, años 78, que tenía mi novia al frente de mi casa y la mina me vio en pantufla. Realmente una humillación. Yo tenía muy poquitos años. Como chorno, como chorno. Claro, tenía 10 añitos parado ahí al lado de mi mamá que me decía no entre, no entre. Yo quería entrar adentro. No importaba que se caiga. Por eso le digo, si ustedes de los tipos como yo, que creen que ante los sismos y estos fenómenos naturales catastróficos para el hombre, lo mejor es conservar la serenidad. Claro, la postura, la postura. Mirar alrededor. ¿Cómo lo hacen? Exacto. Con una postura... Digno, al menos digna. Sí, como de choreo. ¿Viste con los que están choreando? Vos sentís el sodaca, pero vos estás ahí. Y empezás, ¡corra, corra! No se pierda el programa, ¡corra! ¡Sálvese quien pueda!